Para hoy, se prevé ambiente muy caluroso sobre las entidades de la frontera norte del país. Mientras tanto, se esperan rachas de viento superiores a 60 km por hora, con posibles tolvaneras en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Asimismo, continuarán zonas con fuerte actividad eléctrica, posibles granizadas y rachas de viento en zonas de lluvia, debido a un canal de baja presión sobre el noroeste y occidente del territorio. A la onda tropical número 22, asociada con una zona de inestabilidad con potencial ciclónico, y a una nueva onda tropical sobre la península de Yucatán. Dichos sistemas originarán tormentas muy fuertes en Chihuahua, Coahuila, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.